Tenemos tan mal informados a nuestros hijos prohibiéndoles cosas, amenazándolos para que nos obedezcan, que claro que se van a equivocar, porque no reciben información, orientación, apoyo de nosotros sus papás. Que no podemos evitar que nuestros hijos sientan cosas, se atraigan con otros jóvenes, pero lo que sí podemos evitar, y no con prohibiciones, sino con comunicación, es que actúen erróneamente y su vida cambie completamente por un embarazo precoz. Si por falta de información nuestras hijas de 12, 13 años se embarazan y se llenan de tanto miedo, ¿qué no saben qué hacer? Como se sienten solas, se vendan el vientre para no ser descubiertas, sin saber que se hacen un daño aún mayor, porque provocan que se les venga el bebé, los nervios las orillan a cometer actos que pueden atentar contra la vida de ese ser indefenso que las asusta. Tanto que tenemos que hablar con nuestros hijos, orientarlos, informarlos. Sé que a algunos papás nos cuesta trabajo hablar de ciertos temas, pero tenemos que hablar, informar, orientar, para que un ser inocente no se vea obligado a luchar valientemente por sus deseos de vivir. Gracias por ver el video.